Coincidiendo con el mes en el que se celebra el Día Internacional de los Museos y que se celebra el 22 aniversario de la Galería Marmurán, se han programado las Mesas Redondas con Arte, en la que aficionados, críticos y creadores plantan sus puntos de vista y sus preocupaciones. La primera ha sido un encuentro entre artistas de la región, que expusieron su concepción del arte y su papel social. El papel que tiene también el público al que va dirigido, cómo concebimos nosotros que ese público puede recibir nuestra obra, y también sobre otras cuestiones, como por ejemplo el mercado del arte, que supongo que en algún momento también saldrá a reducir. En esta primera mesa redonda, realizada en el patio del Museo Municipal, los invitados eran todos artistas de la tierra, para Cañas Reillo y Andrés Escribano, de Campo de Criptana, Nuria Cortina y Aureo Gómez, de Alcázar de San Juan, y José Luis López Monreal, de la Puebla de Montalbán, en Toledo. Este ciclo novedoso de debates sobre el arte, organizado por la Galería y el Patronato de Cultura, se desarrolla en el entorno de la exposición del aniversario de Marmurán. Pues es una experiencia nueva, que no sabemos cómo va a resultar, pero nosotros lo vamos a intentar. La primera mesa redonda va a ser de artistas. Y aprovechando además una exposición como la que acoge este museo, que es la de Galería de Arte Marmurán, que además tengo que decir, ahora que está Ángel presente, pues que está siendo todo un éxito de participación, no solamente de vecinos y vecinas de Alcázar, que se acercan a conocer la exposición, sino también de los centros escolares de Alcázar que están viniendo a visitarlo y que tienen una buena acogida. Dos tenientes de alcalde, Ana Isabel Abengózar y Javier Ortega, asistieron a esta primera mesa redonda que tendrá continuidad el sábado 14 de mayo, con expertos y críticos de arte, con la participación de Gianna Prodan, Julia Saez Angulo, Fernando Fernán Gómez Hijo y José Fernando Sánchez Ruiz. El moderador será Tomás Paredes, presidente emérito de la Asociación Nacional de Críticos de Arte.